Por fortuna y con el apoyo de los ciudadanos, de mucha gente como ustedes, de todo el país, terminamos bien esta etapa de lucha por la transformación de México. Este miércoles, el candidato presidencial del movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador cerró su campaña con una marcha que salió del ángel de la independencia y terminó con un mitin ante un zócalo repleto. Alrededor de las 15 horas, el paso de la reforma se encontraba ya ocupado por simpatizantes del candidato. En el lugar abundaba la vendimia electoral, aunque también se regaló propaganda de los diferentes partidos de izquierda en forma de banderas y gorras, entre otros. Aunque algunos camiones que transportaron simpatizantes de diversos puntos de la ciudad y otros estados se estacionaron en reforma, pronto fueron movilizados por elementos de tránsito hacia las calles aledañas. Durante la concentración en el ángel y en espera del candidato, sus seguidores mostraban su apoyo a través de mantas, pancartas y disfraces. Más de media hora después de lo estipulado, López Obrador arribó al lugar entre gritos de apoyo. Mientras tanto, la plaza de la Constitución ya lucía casi llena. La marcha que tardó en comenzar estaba encabezada por el candidato presidencial y algunos colaboradores y líderes de la izquierda como Alejandro Encinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Presidente, 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 Presidente. Durante el míting en El Zócalo, tomaron la palabra algunos miembros del gabinete propuesto por el candidato de las izquierdas, así como el candidato a jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien agradeció a los capitalinos por su apoyo durante la campaña. Es un proyecto que nos llena de esperanza, es un proyecto que nos lleva al nivel nacional para un cambio, para el cambio verdadero, para la continuidad de un trabajo sostenido en esta ciudad. Así que muchas gracias, yo estoy muy contento de estar aquí, de poder acompañar en el cierre de campaña al próximo presidente, al licenciado Manuel López Obrador. Muchísimas gracias a todas y todos, muchas gracias. Antes de iniciar López Obrador su discurso, las calles cercanas al Zócalo como 20 de noviembre y Madero, lucían llenas de simpatizantes. Contamos con el respaldo de militantes de los partidos progresistas, y sobre todo contamos con el apoyo de ciudadanos independientes. También puedo asegurar que vamos a obtener muchos votos de priistas y panistas, inconformes con el régimen de corrupción y hartos de la mezquindad de dirigentes y personalidades de estos partidos. Lo que más nos ha ayudado a sacudir las conciencias ha sido el movimiento de los jóvenes. Ellos nos están dando un gran ejemplo. Han dicho no a la simulación, no a la mentira, no al engaño. Ellos han despertado a muchos ciudadanos. Nuestra última encuesta del pasado fin de semana nos registra que estamos arriba. Y les digo, eso se escucha, se siente, cada vez se escucha más el grito. Yo, lo escucho, todos los actos, vamos a ganar, vamos a ganar.